La Primavera Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, vengo de lejos Para decirte que en los accesos Traigo la pena del que te adora Y en los suspiros más y más besos Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Dile que llevas sobre tus alas Y en los suspiros del pecho mío Música Pasó aquel año y llegó el invierno Era una tarde nublada y fría Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, crucé los mares Cansada vengo, rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas Unos amores que ya perdiste Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Oculto el pico bajo tus alas Cayendo muerta sobre la nieve Música 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 Música